Los síndromes de insuficiencia poliglandular son trastornos hereditarios en los que varias glándulas endocrinas funcionan de forma anómala al mismo tiempo o de forma secuencial. Las glándulas endocrinas son órganos que secretan una o más de una hormona específica. La causa real de esta insuficiencia de la glándula endocrina puede estar relacionado con una reacción autoinmunitaria en la que las defensas del organismo atacan a sus propias células por error. Pueden estar involucrados tanto factores genéticos como factores ambientales desencadenantes, tales como infecciones víricas o factores asociados a la dieta. Estos síndromes de insuficiencia poliglandular se dividen o se clasifican en tres tipos. El tipo 1 de insuficiencia poliglandular que se manifiesta en los niños. Las glándulas suprarrenales y paratiroideas son hipoactivas. Las personas afectadas también pueden ser propensas a sufrir infecciones crónicas por levaduras, denominadas candidiasis mucocutánea crónica. Las infecciones por levaduras pueden ser el primer signo de un problema, especialmente en niños menores de 5 años. Las personas afectadas pueden tener otros trastornos autoinmunitarios, entre los que se incluyen las enfermedades de las tiroides, la diabetes, la hepatitis autoinmunitaria y ciertos trastornos del sistema digestivo que provocan dificultad para absorber nutrientes, lo que se llama mala absorción. El tipo 2 de insuficiencia poliglandular, también denominada síndrome de Smich, en este tipo de insuficiencia que se presenta en los adultos, especialmente en mujeres, las glándulas suprarrenales tiroideas son hipoactivas, aunque en algunos casos esta última se vuelve hiperactiva. Las personas con deficiencia poliglandular tipo 2 también podrían desarrollar diabetes. La insuficiencia poliglandular tipo 3 es muy similar al tipo 2, excepto en que las glándulas suprarrenales funcionan con normalidad. En las personas con síndromes de deficiencia poliglandular, los síntomas dependen de cuáles son los órganos endocrinos afectados. Las deficiencias de la hormona no siempre aparecen a la vez y puede requerir un periodo de años para desarrollarse. Las deficiencias no tienen lugar en una secuencia específica y no todas las personas presentarán todas las deficiencias asociadas con cada tipo de síndrome. En las personas con síndrome de deficiencia poliglandular, los síntomas dependen de cuáles son los órganos endocrinos afectados. Si el órgano endocrino afectado es la glándula suprarrenal hipoactiva, entonces los síntomas serán debilidad, pérdida de apetito, vómitos y manchas oscuras en la piel. En casos graves, la presión arterial baja y muerte si es que no se trata. La glándula tiroides hipoactiva, entonces los síntomas son aumento de peso, estreñimiento, cabello y piel secos y a veces incapacidad para tolerar el frío. La glándula paratiroidea hipoactiva, entonces los síntomas son hormigueo alrededor de la boca, calambres en las manos y pies y convulsiones. Las deficiencias de la hormona no siempre aparecen a la vez y puede requerir un periodo de años para desarrollarse. El tratamiento consiste en el reemplazo de las hormonas deficientes. El tratamiento de las deficiencias hormonales múltiples puede ser más complejo que el tratamiento de la deficiencia de una sola hormona. Las personas propensas a las infecciones por levaduras podrían necesitar tratamiento a largo plazo con un fármaco antifúngico.